Roberto Centeno, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, que son maravillosos, son estupendos los productos de Naturhaus. Les estaba contando a los espectadores y a mis compañeros de mesa que después de una semana o dos de resistir la tentación he probado el staff de Toast Este y está riquísimo. Oye, te vienes arriba, pero en un pispás. Bueno, oye, hablando de cosas serias. Hoy ha salido, hoy tocaba barómetro del CIS, del CIS del Inclito Tejanos. Tejanos, Tezanos. Yo no sé si es un efecto del batido, es que ya estaba pensando en lo siguiente que te iba a decir, que es el único tío que sigue dando como ganador al Partido Socialista. Tenía estimación de voto. Hay otros barómetros que simplemente sobran sentir el general de la población española. Este tiene estimación de voto. Bueno, por supuesto, y voy poniendo el quesito, aunque Roberto ya se lo ha estudiado, a mí estos quesitos que no me dicen nada, porque como no me dan ni proyección de escaños, ni veo yo por provincias cómo está la cosa. Además, el muestreo, pues yo qué sé, no sé si serán 1.500, 2.000. Bueno, yo se lo resumo, mientras mis compañeras me ponen el hemiciclo con los porcentajes. El Partido Socialista ganaría las elecciones, no sé si es un 28 y pico. Como segunda fuerza política, el Partido Popular, de Alberto Núñez Fijo, con un 26,1. Dicen, dice el extracto que hemos leído de este barómetro, que sería el resultado más bajo, desde que, ah, no, el PSOE, ¡guau! 30,4. ¡Guau! Figuras que la gente le adora. No sé por qué, ¿cómo hay luego tanta gente que le chillan las calles? ¿Será que los pone de atrezo el señor Abascal y el señor Feijo? El PP, 26,1. Vox, sube un punto con respecto, siempre según al último barómetro del tío Tezanos, 11,1%. Y, atención, como decía el maestro García hace 30 años, ¡para la cinta balduque! Paren las máquinas, porque sumar de Cuchicuchi, Barrio Sésamo, Yolanda Díaz, entraría, ¡guau! Como decíamos los periodistas de antes, Magán, y rompe con fuerza en el hemiciclo, así era, ¿no? Y tiene un 10,6% de los votos. ¿Ahí quién está metido? Pues parte casi toda la mugre, claro. Se ha metido ahí compromiso al olor de las sardinas, para ver si pillan escaño, porque como sigan con hundidas Podemos, verdes las van a segar. Se ha metido ahí el demás país, el chaval este, el Errejón, el de las becas de Málaga y de por ahí. Está en Comú Pudam, en Comú Pudam, oye, que es la marca catalana de Podemos, la de la señora Ada Colau. Está también ahí la médica y madre, M.A., Mónica García. Y, claro, pues si todo el mundo, toda la extrema izquierda y la mugre antisistema, se va a esta comunista de la UCI, el Martini del Che Guevara, pero vestida de Armani, pues Podemos se hunde, hundidas Podemos. Se ha convertido en un partido de poco más de un 6% y se pega un pillazo, pues que se queda como en ocho escaños. Aproximadamente vi en otra encuesta que sí que tenía esa proyección de escaños. ¿Tu opinión, Roberto? Si es que esto vale para algo, que no sé si vale para nada, aparte de para costarnos una pasta. Opinión, empiezo, voy a empezar con una pregunta que te hago, que te hago a ti. Venga, te voy a contestar. En la medida de mis humildes posibilidades. ¿Por qué publicáis esta basura redactada por un delincuente que en cualquier estado de derecho estaría en la cárcel? Pues yo te lo voy a decir para reírnos, para reírnos, Centeno. Porque yo no sé trabajar si no me divierto, macho. Si todos los medios, si todos los medios constitucionalistas le ignorarais... Pero si quedamos cuatro. Constitucionalistas. No, no, no. Hay algunos, hay algunos más, hay algunos más. Pero bueno, que me da lo mismo. Sí, que se es. Unos cuantos. Pues no sé, OK, Diario, la ABC, la Razón, bueno, y poco más, ¿no? Pero tú lees... Ah, bueno, sí, la Razón porque está nuestra regobera, pero... A ver, Tezanos, Tezanos, para que lo sepan ustedes, tiene un presupuesto de 100 millones de euros al año. Lleva cinco años que se lo han ido subiendo muchísimo. Joder. Y es un delito, lo que está haciendo, es un delito continuado de malversación de caudales públicos. Con lo cual, este señor, en un estado de derecho, estaría entre... Le caerían entre cinco y diez años de cárcel en un estado de derecho. A ver, hasta donde yo sé, es verdad que Vox le intentó llevar a los tribunales, pero hubo un juez, no sé si amigo o no, que lo archivó. Ahora eso voy. Ahora eso voy. Vox le lleva a los tribunales precisamente por malversación. y sale un juez cuyo nombre, lo siento, no lo recuerdo, la verdad es que no lo he sabido nunca. Pero en este momento de verdad sí que lo siento porque querría dejar su nombre para la vergüenza nacional. Pero sí sé lo que dijo el juez, que la sentencia del juez en dos palabras fue Bueno, es que una cosa es que se equivoque y otra que manipule las cifras. Y claro, yo opino que lo que ocurre es que es una muy buena gente y lo que pasa es que se equivoca. ¿Qué te parece? Igual es eso. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, ya que lo habéis sacado, pues vamos a... Ya que lo habéis sacado y que además, ya que te has ofrecido amabilísimamente a darnos tu punto de vista como experto en encuestas que eres. Porque eres un extraordinario economista y sabes como años luz más de matemáticas que Irene Montero, por ejemplo. Danos tu versión. Bueno, vamos a ver. Si es que nos queremos mínimamente esto. Que yo sepa, no ha hecho ni primaria. No creo que sepa sumar. Bueno, sumar sí debe saber, sí. Bueno, vamos a ver. Oye, hacer una caja tiene su cosa, ¿eh? Para que tengan ustedes una idea cuando se encuentren con esto, ¿eh? Le da siempre, sistemáticamente, entre siete y ocho puntos más al Partido Socialista. Y ahora que ha salido lo de sumar, pues le ha dado aproximadamente cuatro puntos más. ¿Y de dónde salen estos, porcentajes? O estos puntos porcentuales, ¿eh? Pues, de PP y de Vox. Un poquito más a Vox y un poquito, perdón, un poquito más al PP, como cinco puntos le resta y a Vox, pues como cuatro. Pero ahora les voy a hacer, si me lo permitís, si me lo permites... Estás en tu casa y lo sabes, no es que te lo permitamos, es que estamos esperando. Yo tengo aquí la media de abril, ¿eh? De los siete principales diarios que publican estas encuestas. y cada una de ellas la publica una empresa demoscópica diferente. Me estoy refiriendo, para que lo sepa la gente de lo que estamos hablando, me estoy refiriendo a OK Diario, el mundo, la razón, ABC, el confidencial, el país, el país, que también lo metemos, y el español. No lo deberíamos meter, pero bueno, el español. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La media de abril. El PSOE saca un 27, perdón, 22,7%. Es decir, siete puntos menos de los que les da el delincuente este de Tezanos. Le da un 30,4%. Repito, el PSOE, la media de abril, de todos estos medios de comunicación que hacen encuestas, es del 22,7%. El PP, al PP le dan, de media, un 31%. ¿Y cuántos les da el delincuente de Tezanos? Un 26,1%. A Vox, a Vox, le dan estos medios, el 14,5%, y la media delincuente de Tezanos, el 11,1%. No sé muy bien por qué, porque yo creo que es el único, no lo podría asegurar, pero estoy casi seguro que ninguno de los otros medios le da a Ciudadanos nada. Y estos le dan 2,8% y además subiendo. Da igual, con 2,8% no entran en el Congreso, Roberto. No salen ni arrimadas. No salen ni arrimadas. No, es verdad, te lo digo yo. Y luego, efectivamente, hay una cosa, la única buena noticia, que en esto coincide bastante con la media de estos diarios digitales, es que Podemos se hunde. Y yo, verdaderamente, eso lo tendría que celebrar con un... Lo celebraría contigo y con los demás compañeros con un Roderick Cristal. Ahí estamos. Ahí ya se... Digo, a ver si dice, vamos a dar marcas de igual, a ver si dice Moés Sandón, pero no lo ha dicho. ¿Y por qué? Porque Centeno es un señor y es uno de los pocos tíos que quedan con clase en España, mejorando lo presente que somos nosotros, y ha dicho Cristal. Gracias, Roberto, te quiero. Muchas gracias. Bueno, y luego está Sumar, que ya lo has explicado. Ahora bien, ahora bien, es bastante obvio, es bastante obvio, que... Y no voy a utilizar aquí la encuesta del delincuente. No. sino la media de las encuestas de estos siete medios de comunicación. Bien, con un Podemos sacando un 6,4 y un Sumar sacando un 9,8, es evidente, es evidente que Podemos se unirá a Sumar. Sí. Por lo menos, para conservar algún ministerio y algún coche oficial. No, pero escucha, hay algo más, que se disgrega tanto el voto, que se dejan, carne en las uñas no, se dejan un montón de diputados en restos provinciales. Es importante. En los restos, sí. Es importante. Pueden perder 6,7 en cómputo global. Entonces, la única conclusión que yo sacaría de aquí es, aparte de lo obvio, de lo que tenemos que esto no sucede en ningún otro país, porque Tejano se estaría en la cárcel, lo obvio es que Podemos pueden insultar lo que quieran a Yolanda Nadie, porque esta es una analfabeta que no hay por dónde cogerla. Tú fíjate que el otro día, yo no sé, creo que no lo he dicho contigo, el otro día está Yolanda Nadie en un vídeo que hay, que no sé si te lo he mandado, está con la Colau. Ese no me lo has mandado a mí. Ese no te lo he mandado. Mándamelo luego. Está con la Colau. La Colau, cuando la Colau, bueno, está con la Colau y le dice, y le dice, asómbrate y asómbrense ustedes, queridos amigos. Le dice, te queremos, te adoramos, has convertido Barcelona en un referente mundial. Con dos narices. Dice, está analfabeta. Sí, eso es de Magariños y eso lo puse yo aquí como corte, como total y es verdad que luego se vilarizó días después por WhatsApp. Se lo ofrecimos a nuestros espectadores. Además, estaba aquí Pilar Castellanos que vivió muchos años en Barcelona que estaba avergonzada. Perdona, lo que no ofrecisteis a vuestros espectadores es lo que te voy a decir ahora. A ver, ahí quiero llegar a tu análisis. Fíjate tú por dónde Yolanda Nadie tiene razón. Barcelona es un referente mundial. La prensa británica en estos últimos meses ha estado publicando que Barcelona es la ciudad del mundo con más carteristas, delincuentes y ladrones. ladrones de los que no de los políticos sino de los que te roban el bolso. De los que te levantan la camisa y con más mierda y con más mugre y con más manteros y con más de todo. Bueno, pero es que esto es de la prensa británica que como ella ha dicho que es un referente mundial efectivamente es un referente mundial. La Colau lo ha convertido en un referente mundial cosa que no era nada de extraño. ¿Tú sabes lo que publicó el Financial Times el día que esta señora Colau fue elegida alcaldesa de Barcelona por primera vez? En primera plana con interrogación una ocupa alcaldesa de Barcelona. Bueno, desde entonces Barcelona no ha hecho más que caer. Fíjense ustedes y con esto termino en Barcelona que tenía muchos hoteles de lujo no se ha incrementado nada. Madrid no paran de construirse hoteles de lujo. Están viniendo todas las grandes cadenas de lujo desde el mandarín que ha cogido el RIS desde bueno de todas todas ellas. Así que nada más. Y esto es lo que tengo que decir. No tiene mayor importancia pero el problema que tenéis que hacer y que hay que hacer es ver qué pasa sumando los escaños de sumar y podemos porque que se van a unir es absolutamente obvio porque antes de irte hombre yo lo haría por mucho que insulte Irene Montero a esta antes de irte de cajera a no sé dónde con todos los respetos para las cajeras y perder su coche oficial y toda la chusma de mangantas a ver quién le va a cuidar a los niños que los chiringuitos que tiene los miles de chiringuitos eso no lo va a perder y se unirá a esta lo que no sé pero perderán perderán escaños porque si concurren por separado pues perderán escaños ya te lo digo yo no yo creo que va en los restos las provincias pequeñas en mi caso que se pongan de acuerdo como se reparten los ministerios a ver a ver qué pasa oye Roberto que a mí lo que más me ha interesado lo que has dicho es lo de invitarnos a una botella de cristal ojalá pero no ya por tomarnos una copa con nuestro amigo Roberto Centeno pero una copa no de esas mierdas que venden por ahí y tal una copa de cristal en condiciones sino porque España de verdad te lo iba a agradecer y por eso solamente por eso merecería te digo más es que le añado una cosa mira si el sátrapa pierde las elecciones cosa difícil cosa muy difícil porque va a hacer todas las trampas del mundo no sería solo un Roderick cristal con un Beluga imperial caviar y champán bueno Roberto Centeno oye ojalá Dios te oiga con todos de testigos pero me temo que eso no va a suceder Dios te oiga queda grabado esto queda grabado jueves 20 de abril de 2023 llevamos de programa hora y 20 hora y 25 así que así que a la espera bueno antes te voy a ver muchas otras veces pero a la espera de que eso ocurra te envío un abrazo y te agradezco tu análisis cuídate maestro me refiero a las generales me refiero a las generales ya ya te hemos entendido tranquilo podemos esperar voy a ahorrar podemos no a Roberto le hace falta ahorrar porque ha sido ha sido profesionalmente ha sido un tío brillante toda su vida y lo ha ganado bien y además y bien que nos alegramos y sigue conservando buen humor y la cabeza perfectamente en su sitio para hacer unos análisis que son de los más finos y desde luego honrados no como lo que oyen ustedes en otras cadenas y en otros medios de comunicación basura Roberto Centeno un abrazo cuídate otro para vosotros gracias